El Centro de American Addictions calcula que uno en ocho adultos batallan con trastornos de drogadicción y alcoholismo. Mientras que los días festivos son para pasar un tiempo grato y de celebración, puede ser difícil para personas que padecen de abuso de sustancias. Selena Hinojosa, quien es una adicta rehabilitada, dice que su camino no fue fácil y para salir adelante recurrió al entrenamiento deportivo y bienestar. Ahora apoya a otras personas basándose en sus propias experiencias y anima a los que están sufriendo a hacerse de buena compañía. Lo que siento es extremadamente importante. Todo el año en realidad es que se debe rodear uno de personas que apoyan su recuperación, especialmente durante los días festivos. Si usted está batallando con el abuso de sustancias o conoce a alguien con una adicción, Coastal Plains Community Center puede ayudar. Ellos dicen que es importante compartir por lo que está pasando con otros para que estén pendientes de usted. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Victoria Valderrama.